La Secretaría de Economía entregó recursos por un millón doscientos mil pesos a industriales de la masa y la tortilla para que modernicen sus establecimientos por medio del uso racional de la energía, a fin de que eleven su productividad y sobre todo, mejoren el cuidado de nuestro medio ambiente. Que nos da mucho gusto contar con empresarios comprometidos y a los cuales invitamos para que sean ustedes mismos los que hablen de los beneficios de este programa con sus compañeros para que en Sonora podamos seguir apoyando este tipo de proyectos. Programa en el que participarán tanto Estado como Federación, ofrece a los interesados créditos de hasta 150 mil pesos para que adquieran colectores solares, equipos de alta eficiencia que aprovechan los rayos solares para calentar agua durante el proceso de cocción del maíz. Francisco Díaz Brown, Secretario de Economía, mencionó que a la fecha se han otorgado créditos por un monto cercano a los 3 millones de pesos en beneficio de 25 industriales de la masa y la tortilla, quienes obtienen a cambio una mejor competitividad de su producto y el cliente mayor calidad. El programa que lleva por nombre Mi Tortilla, contempla no solamente ofrecer tecnología de punta para el ahorro de energía, sino también capacitación atractiva y modernización de las fachadas de los negocios. Acompañado por Enrique Salgado Bojorquez, delegado de la Secretaría de Economía en Sonora, Francisco Díaz Brown, felicitó a los empresarios por su compromiso de crecer y contribuir activamente en el crecimiento productivo de nuestra entidad. Los establecimientos beneficiados en esta ocasión son Tortillería Hermosillo, El Buen Maizal, La Nueva Jerusalén y Villas del Sur.